Arrancan los competidores, la partida es mala para el 1, Stormy Samurai se queda algo lejos en el último lugar y salta disparado, Mod Boss a tomar la punta, ataca Unreal, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse por la parte interna Floyd Knowles, en el cuarto Rodham Runner, luego trata de movilizarse el 2 el caballo de Calabrese Kid, mientras que el 1 Stormy Samurai está bastante lejos en el último lugar, Mod Boss se defiende en punta, Unreal viene a buscarlo por la parte externa, está solamente a dos cuerpos, en el tercero por el centro Floyd Knowles, en el cuarto está Rodham Runner, luego trata de movilizarse el 2 de Calabrese Kid, mientras que Stormy Samurai sigue último en 21-1, el parcial para los primeros 400 metros, Unreal contra Mod Boss que se defiende cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gatefield, se defiende Mod Boss en la punta, Unreal por la parte externa, intenta desplazarlo y lo consigue, se va a la punta, Unreal con Brian Peña, saca ventaja de 3, de 4 cuerpos, y no puede esperar, galopando muy fácil, debutando en gran forma, ganó Unreal número 4, segundo Mod Boss, tercero para Floyd Knowles, cuarto para Rodham Runner.